Hace poco publiqué esta lección donde explico cómo usar going to y gonna y en los comentarios me encontré esta oración, así que la vamos a analizar juntos. I'm gonna to learn English. Gonna es la contracción de las palabras going to. Y si te das cuenta, aquí estamos repitiendo tú dos veces. Tú, tú. ¿Y qué tenemos que hacer para corregir esta oración? Fácil, vamos a eliminar uno de esos tú. I'm going to learn English. Going to. También puedes usar la contracción gonna. I'm gonna learn English. Ahora analicemos la palabra English. English es un idioma. idioma. Y en inglés, todos los idiomas los tenemos que escribir con mayúscula. English. I'm gonna learn English. Spanish. I'm gonna learn Spanish. German. I'm gonna learn German. Así que espero que te haya gustado esta aclaración y si tú deseas ver la lección completa, te dejo el enlace en la descripción de este video. Hasta la próxima. Adiós.